¡Gracias! Creo que siempre los padres le dicen a uno, quiero que hagas lo que quieras hacer, lo que te haga feliz, pero cuando uno les dice que lo hace feliz, ya no quieren que uno haga eso, como de verdad conectarse con qué es lo que te hace feliz y llevarlo a cabo, pues va a tener un montón de obstáculos, o sea, uno va a sentir que quiere tirar la toalla mil veces porque emprender en este país sobre todo es complejo, pero es eso, como ir detrás de tus sueños y de verdad, por más difícil que sea, no abandonar, y como seguir ahí persistiendo hasta que puedas generar algo como esto, o sea, yo creo que también es amor al arte, por amor a la escalada, por amor a la naturaleza, por amor, o sea, las cosas más bonitas igual surgen a partir del amor, entonces creo que es dirigido a eso, a amar lo que haces y cuando amas lo que haces lo vas a hacer bien y lo vas a hacer apasionadamente y lo vas a hacer con todo. Sí, era un sitio donde podía combinar absolutamente todo porque tiene arquitectura, a mí me encanta el diseño interior, entonces pues aparte todo el tema de decorar la habitación, ustedes se dan cuenta que tiene como todos sus detallitos pequeños, desde las lámparas hasta el adorno, hasta el mueble donde están los libros, hasta el copero, entonces todo el diseño interior me fascina, que aparte se vinculaba con mi pasión principal que era la escalada en roca, entonces, y bueno, y con la naturaleza que para mí ya es la culminación de la perfección de lo que quería ser. El día que me paré acá dije, estoy enraizada de esta tierra, estoy enraizada de este lugar, me siento una conexión muy profunda, de hecho cuando alguien me pregunta, queremos comprar tierra, hace rato estamos pensando en comprar tierra, y yo les digo, ustedes van a saber cuál es, y o sea, en el momento que llegues a ella, vas a sentir ese llamado, o sea, uno lo siente, uno llega al espacio, y uno dice, esta conexión es una vaina muy mística, esto digamos que me pertenece de alguna forma. Teníamos solastalgia, un neologismo que se usa para el dolor que le da a uno como la situación que está pasando en la tierra, entonces teníamos una solastalgia muy profunda y era un tema que se hablaba todas las mañanas acá en mi mesa con Daniela, y nos dolía un montón y decíamos como queremos ser mejores personas y queremos hacerlo mejor, pero no sabemos cómo, entonces empezamos pues todo este proceso, entonces primero fue semillas, listo, recolectemos semillas y forestemos y llenemos mucho esta vaina de árboles, y pues nos empezamos a dar cuenta que era un trabajo gigante, pero también era una forma de catarsis espectacular, o sea, nosotros sacamos las semillas y empezamos a llenar las bolsitas y a plantar una a una porque nos nacen, o sea, cogemos una semilla de una rayán amarillo y nos salen dos mil. ¿Qué decidimos explorar acá? Nos habíamos ido a viajar a India y nos habíamos dado cuenta que había muchísima construcción en tierra, y que también es una técnica que se maneja desde hace muchos años acá, muchos lugares del pueblo, los canéis, que son donde se can tabaco, están construidos en tapia pisada. A partir de eso queríamos integrar las construcciones con las rocas que ya estaban, entonces no queríamos, como típico proceso que uno hace en la construcción, que es a plano un pedazo y en ese pedazo construyo, sino queríamos ir viendo cuáles eran las formaciones de la roca que nos permitían pegarnos a ella y construir con piedra y con tierra que simplemente fuera un aditivo a lo que ya estaba. Entonces, en todas estas van a haber paredes, que ya son todas paredes en roca, similar igual a otras habitaciones que tenemos. Esta fue mi primera llegada al territorio y me enamoré perdidamente de este lugar, sentí una conexión cósmica. y bueno, sentí que este era el siguiente paso de mi historia. Entonces, es bastante significativo este spot. Era un terreno de piedra, no había absolutamente ni un solo árbol, entonces también fue como muy bonito ese proceso de arbolizar y de entender cómo era la flora de acá. Porque al principio queríamos flores, entonces empezamos a colgar flores por todos lados y pues esto es un clima desértico, entonces un mes después ya no teníamos ni una sola mata. Y ya ahí empezamos una exploración por el cañón y ver cuáles eran las especies endémicas de acá y cómo empezar a recolectar un poco esas especies y traerlas a este terreno. También que se daba en la roca, ¿no? Como teníamos tantas rocas, entonces cómo traíamos las bromelias, cómo traíamos orquídeas nativas, cómo traíamos cactus, o sea, y bueno, empezar a adaptar esa arquitectura que no fuera estallar las piedras como normalmente hacen, sino cómo integrar orgánicamente las construcciones a la forma del terreno ya existente. Tenemos cada vez más comunidad local. Antes éramos solos, ahora muchos amigos escaladores están viniendo y están apostando también al proyecto. Entonces hay mucha gente que está construyendo sus casas y como casas alternativas para que la gente pueda rentar por Airbnb. Entonces sí, hay una movida en la que cada vez se puede hospedar más gente en diferentes lugares, lo cual a mí me parece maravilloso, como que esa versatilidad de dónde quedarse. La escalada es mucho más, ¿no? Es un ambiente natural, pero también puedes estar muy cómodo, puedes quedarte en un lugar espectacular. Y hay muchas cosas que giran alrededor de la escalada, ¿no? Como donde todos podemos venir a disfrutar. Give me some flow, my friends. Some flow, right? Gang, 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 gang Quiera estar un poco más cerca de la naturaleza, del cañón, de la sensación de altura, de la montaña. En una mañana cotidiana, en mi día a día, me levanto pensando en escalada, porque me he dormido también pensando en escalada. Hago todo lo que pueda lo más rápido posible para poder alistarme y poder entrar a hacer lo que me gusta. El alistamiento de cosas siempre es muy consciente, porque tienes que traer un equipo que esté completo para poder echarte los pegues, como lo decimos nosotros en el lenguaje de escalada. Entonces alisto mis cintas, alisto muy metódicamente mis zapatillas, miro que el magnesio, que es lo que nosotros nos ponemos en las manos para tener mejor grip o mejor adherencia con la roca, esté lleno. Alisto mi casco, alisto todas las cosas de seguridad y bueno, emprendo mi venida hasta la roca. Me alisto para escalar, me pongo mi magnesio y es el primer contacto que hago con la roca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Viste eso? Vale, ¿yo puedo hacer eso? Sí Ahorita que lo vas a hacer. Sí La escalada, la escalada para mí es un espacio impresionante de liberación y un encuentro conmigo misma, es un espacio donde estoy en total contacto con la naturaleza y con la energía que ella me brinda y es mi terapista, es mi gran terapista cuando escalo olvido absolutamente todo lo que me ha pasado mal en el día, en la semana y me concentro simplemente en lo que está pasando, en mi contacto con la roca siento renacer ¡Ah! ¡Ah! Música Bueno, el llegar acá es ver este espectacular paisaje que en realidad a uno lo conmueve, es demasiado divino, entonces el solo poder estar acá para mí es un ambiente demasiado meditativo, es un lugar donde me conecto totalmente con la naturaleza, con el paisaje, con las montañas y con la altura y con la roca, la sensación de este cañón es impresionantemente aérea, entonces estoy en todo lo que me apasiona y me gusta que también es la altura y es un lugar donde puedo fusionar esas dos cosas que me encantan, como el escalar en roca, el estar en un ambiente natural y el poder estar empujando tus límites corporales al máximo. Música Aclarar los pensamientos, como volver al punto cero, tener una muy buena técnica de respiración y de verdad de poder controlar como todo esto que surge a partir de la adrenalina o del pánico o del miedo y ya mirar otra vez hacia arriba y seguramente vas a ver la luz. Música 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 Música